Creo que me perdí. ¡Pah! ¡Y ahora estamos perdidos! ¡Ahora nos agarró la neblina y cómo vamos a volver a casa! ¿Pero pa' qué está Peluchín? Peluchín, tú eres el único que puede llevarnos a la casa. Así es que tú vas a... vas a sentir el olor de mi zapatilla. Y dime, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¡Huélelo! ¡Huélelo! ¡Hastrea! 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 ¡Peluchín! ¡Hay que seguirle, Peluchín! ¡Peluchín, no te vayas! ¡Peluchín! ¡No, no era mi intención! ¡Pah! ¡Y ahora nos quedamos sin perro! ¡Ay, Camila! ¡Trucio! ¡Eso te pasa por no lavarte los pies! ¡Ya! ¿Hay alguna manera de cómo llegar a la casa? ¡Por la pula te preocupas! ¿Ahora que se fue el perro? ¡El camino es por allá! ¡Ahora que se fue el perro, el camino es por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Que por allá! ¡Que el perro se fue por ahí! ¡Ah, entonces tú síguelo a tu perro! ¡Yo me voy por acá! ¡Qué chiquita mancriada! ¡A fin de cabo vamos a ver quién llega primero a la casa! ¡De ahí no me digas nada! ¡Si no comes! ¡No es mi culpa! ¡Que quiere ganarle a su propio padre! ¡Que camine por acá! ¡Creo! ¡Eso hermano divino a punto de cerro cuando está todo nublado! ¡Camila! ¡Hija! ¡Que se pearon! ¡Oh, la verdad no sé en qué parte estoy por mi manecita, me he perdido! Pero... ¡Hala, mira que son un montón de mosquitos allá por acá! ¡No, no, no, no sé qué! ¡Hija un presente que acá me pongo más allá! ¡Dejándose de vainas! ¡Yo voy a llegar primero a mi casa! ¡No sé cómo llegaré! ¡Bueno, la verdad no sé en esto! ¡Bueno, la verdad no sé!